Solo exige la captura del asesino de su hijo. Esta madre, quien vive momentos de dolor, señala como autor de la muerte de su primogénito a Julio César Roña Bruno, quien junto a otros tres sujetos protagonizaron un horrendo crimen. El que lo ha matado es ese Julio César Roña, él lo ha matado, yo lo he visto, yo lo conozco a este hombre. Me lo muestran, yo lo vuelvo a señalar porque yo lo conozco. Yo sé que este hombre ya tiene antecedentes, anteriormente estaba en la cárcel porque ha matado también, pero que este hombre ya es reincidente. Ahora la policía, yo pienso, la justicia, no debe permitir que estas personas que ya reinciden en un crimen así, en un delito así, salgan. Deben darles ya más cadena perpetua, a tenerlo, no sé, pero si es un hombre adulto que no se quiere regenerar, entonces la justicia debe tenerlo encerrado, no debe darle libertad. No, señor, nadie me devolverá su vida. Por eso espero que la justicia cumpla ya la justicia, aunque sea algo alivie mi pena eso, ver que el que lo mató está preso y que ya no deben sacarlo, ese hombre no merece salir. Mariela Ubillú Salazar, madre del fallecido, indicó que los sujetos que atacaron a su hijo se encontraban libando licor a solo pocas casas de su domicilio, donde luego un sujeto identificado como Jesús le intenta robar el celular y es allí donde se produce el escenario fatídico. Vamos, vamos, que están que le pegan. Entonces estos hombres han salido corriendo, yo estaba mirando a mi hijo porque mi hijo estaba hablando por teléfono en la esquina. Y entonces este hombre, el tal Jesús, a lo que ha ido corriendo, en el camino le arranchaba el celular a mi hijo de su mano, pero cuando mi hijo es gordito y es joven, agarrao, le tiraba un puñete y de otro puñete y le quitó su celular. Pero el otro que iba atrás, el tal cabicho, agarrao, lo agolpeaba a mi hijo, lo hizo caer. Mi hijo se ha levantado, los agolpeaba, estaban que peleaban los dos con mi hijo. Y llamaron a ese tal roña que venía con otro más atrás. Y a esos agarrao le dijeron, disculpe la palabra, pero eso es lo que dijeron. Y le dió el p***. Y cuando yo vi que el hombre sacó de su pantalón una punta más o menos de 25 centímetros, 25 centímetros más habrá sido, porque brillaba esa punta, cuchillo, no sé qué habrá sido. Ese hombre venía, yo agarré a mi hijo, lo abracé, vamos, le dijo. Le dije, pero mi hijo me sacó porque seguro vería que el hombre venía, y para que no me hiera a mí, mi hijo me sacó con su brazo y al sacarme descubrió su pecho. El hombre corrió y yo vi que su puño del hombre llegó hasta el pecho de mi hijo. O sea, le ensartó, la daga, lo que llevaba. Era un joven alegre, divertido. Cuando se levantaba, iba, me decía, me decía, mi azúcar, porque su madre es diabética, me decía, mi azúquita, ya me voy a trabajar, ya vengo. Él era mi ayuda, era mi sostén en el hogar. Él era su vieja, ya no puedo trabajar mucho. Él ayudaba a sus hermanos menores. Por otro lado, esta madre indicó que su hijo, el de León, llegó sin vida al hospital Santa Rosa, donde los médicos señalaron que habría muerto por una hemorragia interna, producto de un coágulo que se habría originado por la profundidad que el arma blanca habría causado. Mi hijo al verse así, se ha volteado a puñetear al hombre, pero llegaron mis otros, mi hija, mis otros niños pequeños, abrazaron a su hermano para que ella no pelee, y estos corrieron. Y más allá, dice una señora, que le dijo, vamos, vamos, porque... Y mi hijo, cuando se ha volteado en el suelo, mi hijo me dijo, madre, me falta el aire, no puedo respirar. Entonces yo le alcé su polo, le saqué su ropa que llevaba por bajo. Al levantarle, me di cuenta que tenía en su pecho una herida de dos, tres centímetros, así chiquita, pero no tenía mucha sangre, solo gotas de sangre, le he sobado. Y me acordé que el cuchillo ese, que la punta, creo que la mayoría era como de 25 centímetros, así. Entonces justo pasaba un joven, le digo, ayúdame, lo llevaba al hospital, pero en el camino mi hijo decía, le faltaba su aire. Y cuando llegaba al hospital se ha desgonzado, lo han dado allá a sus primeros auxilios, pero ha tenido hemorragia interna. Y dicen que un coágulo es el que le ha obstruido la respiración. Y mi hijo le da un infarto, no sé, tomó su corazón y ahí falleció mi hijo. Finalmente, fuentes policiales indicaron que Julio Cesar Roña Bruno, presunto asesino de Hélder León, tiene dos ingresos al penal Río Seco. Uno de ellos en el 2005, por el delito de robo grabado, mientras que en el 2007 por el delito de hurto grabado. Este sujeto también presentaría requisitoria, la cual no se echó pública por ser materia reservada. Música